Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en el penúltimo episodio de Ghost Master En el episodio hicimos la chaqueta letal, así que vamos ahora a hacer la última misión dentro de lo que es el lore de Darkling y tal Luego hay una parte pero ya la veremos ¿Qué hay sobre el nido del cuco? referente a alguien voló sobre el nido del cuco Esta misión, bueno ahora lo explicaré, es la última que en esta liberamos a Darkling Ha llegado el momento de ver que pasa ahora que Darkling está encerrado Este espíritu orgulloso está encarcelado en el manicomio del hospital de Gravenfield Hemos detectado salas astrales por todo el manicomio Una vez que hayas entrado en ellas, debes averiguar como es exactamente la cárcel donde está Darkling y encontrar un modo de liderazgo Tras eso, nada te impide vengarte de los mortales si te ves con fuerzas Madre mía las texturas A ver, este ya lo he jugado, ya me lo he pas... ya me lo jugué y lo grabé Pero se bugueó un NPC y no le pude echar, así que tuve que reiniciar Vale, vamos a quitar a Scarecrow y poner a Cloteclose Que fue mi mayor error ¿Vale? Por el resto no creo que haya que hacer nada... Sí, quitar a Black Crow Eh... sí, hay que quitar a S Y meter a... ¿Puedo meter a Arklik? ¿A Flash Organ? Seguro que no No, 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 pues ya le digo Se bugueó porque este tira un poder que era olor nauseabundo o olor pestilente o tal Entonces eso, huele... eh... olía mal Y... Y el mal olor lo que hacía era... Dejarlos... Lo bugueó, ¿vale? Se quedó como tapándose la nariz constantemente y no podía asustarle Entonces por eso me pongo a Cloteclose y no al Scarecrow Porque Scarecrow solo se puede poner fuera Y este dentro Entonces este lo pones fuera y no necesitas a nadie, ¿eh? Fuera... Está Harry y ya está Ahora estoy dudando Entre poner a Firetail O a... o a una callejera Porque están mucho en los pasillos, tú Pondría Moonscream O a... o este O al... o al ilusionista, este Este seguro que no Pondría a este o a... o a... o a Moonscream, ¿eh? Estoy dudando bastante fuerte Creo que vas a poner a este No, a Mo... Vas... vas a poner... Vas a poner a Moonscream Más que nada porque Más adelante Te faltan fantasmas Que puedas Invocar en cualquier lado, ¿vale? Entra en el manicomio Libera a Darkling Y deja vacío el hospital Vale, o sea, a ver Lo que hay que hacer es Liberar a este tío Y después Asustarlos a todos Este está aquí Y este está aquí Ese mortal idiota Que pretende adorar a mi majestad Como si yo deseara ser fiel a los gusanos de la tierra Me ha encerrado en este aparato místico Tal vez lo que quiere es hipnotizarme Y usarme para sus sueños megalomaníacos Pero al final El mundo de los mortales se rendirá a mi oscuro dominio Vale No debo dejar que mi reino se vea amenazado Por estos detestables rayos que me atrapan Hay dos formas de liberar a este pavo Una Es Bueno, solo hay una forma de liberar a este pavo Que nada dices A ver Para liberarle Hay que Liberar a los locos Los locos están aquí encerrados Y aquí no puedes invocar a nadie, ¿ves? Aquí no puedes encargar a nadie Porque ahí está este plasma Que es conveniencia, ¿no? Entonces Los locos tienen que salir Tienen que ser libres Para que los locos sean libres Tienen que abrirse las puertas Para que se abren las puertas Tienes que O meter aquí a alguien Con el regalo Con Storm Stormtaron Tenía Sí, tenía subida O con Godjammer Que hagan la subida aquí Y entonces se abren todas las puertas Y entonces Este señor de aquí Se Entonces se abren todas las puertas Y salen todos Pero cuando salen Este, como no ha salido Dice Darkling sigue encerrado Entonces Tienes que Meter Estos todos parecen que tengan down, tío Tienes que meter a alguien Con un regalo Que tenga himnos Y hipnotizar Y meterse en este Este es obligatorio para pasárselo ¿Vale? Y los delitos De los regalos también O sea Estos tres eran Entre comillas obligatorio Para pasárselo Por eso te está dudando Entre coger al Al otro ¿Vale? Después tenemos a este tío Que sigue aquí Aquí Que nunca supe Como se abría Y pues tampoco lo vamos a hacer En esta misión A ver Entonces El objetivo Ahora mismo Es liberar a Darkling ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea ¿Vale? Normalmente suele ocurrir solo Normalmente Esta O esta No me acuerdo cuál Que se parece en un huevo Una de estas dos Sube Y ayuda a los locos Doctora Miquel Por sus pacientes Y esta dice Médico interno Tiene escaso contacto Con la realidad No sé Una de esas dos Por algún motivo Sube y ayuda a los locos O también puedes hacer Que estos cojan un regalo Por aquí abajo El problema de eso Es que Es difícil Soltar regalos ¿Vale? Es difícil Dejar un regalo ¿Vale? Dejar un regalo Es complicado Entonces Porque empiezas Con poco plasma Y demás ¿Vale? Así que vamos a empezar Con Harriet Y que Harriet Deje un regalo Y después ya Que deje de hacer cosas ¿Vale? Entonces chaval Transporta el regalo Que vaya por ahí Y en algún momento Se lo haremos soltar Se lo haremos soltar Cuando esté en algún lugar Visible Ostras también En el anterior episodio Que bueno El chaval ¿Vale? El niño este Se ve que le asusté O algo hice mal Que se bugueó Y se hizo invisible Y no podía meterle a Harriet En él No podía invocarle a Harriet O sea La tenía que invocar fuera Y bueno Fue una liada tú Y al final No gané Porque no Pude meter Un fantasma Que asustaba normal Se quedó por aquí La tipa Porque hice lo del olor Neusabundo Y era esta Era esta 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 se quedó aquí Aquí quieta Aquí tapándose la nariz Entonces lo del olor Neusabundo El resto es lo de menos Pero hay que hacer que Que coja el regalo Uno de Bueno y luego Darkling Puede hacer la obsesión Pero la obsesión Como que buguea a la gente Este como que se buguea A veces Cuando O sea Si alguien tiene un regalo Y haces la obsesión Se buguea Y se queda Inmóvil ¿Vale? O sea Tiene sus problemas Entonces yo esto Lo grabé hace unos días Y terminé tan cabreado Pero digo tantas palabrotas En ese vídeo Que al final Pasé bastante Me preocupa que Que se pueda perder el regalo Por Que Harriet O sea Que se pueda perder Me está bajando el plasma Por cierto Debería asustar a alguien Un poquito Un poco solo Vamos a hacer un Un ataque de nube Y ya está Solo para conseguir Un poco de plasma ¿Sabes? Uno de plasma ¿Sabes? Solo para Eso es un poco de plasma Y ya está El resto De momento Da un poco de igual Vale Ahora vamos a Esta zona Que es de Mucha convergencia Vamos a hacer Una multipo Bueno Vamos a reservarla Y aquí Vamos a meter A Godjammer Y vamos a Meter una subida Vale Para asustar A estos dos Y yo quería Que soltara Yo quiero que suelte El regalo Yo quiero que suelte El regalo Vamos a hacer Legión Yo quiero que suelte El regalo Para dejarlo por aquí Entonces cuando venga Alguien De los que quiero No lo suelta Chaval Que lo sueltes Madre mía Que susto te vas a llevar Apenas Está un poco de igual Haber visto Una policía Fantasma Está un poco Bastante Igual No lo suelta No lo suelta No lo suelta No lo suelta Muy dispersa No hay que echar El niño También Estoy haciendo Un poco Imbécil Pero al niño Es mejor No echarlo Sabes Tenerle siempre Por ahí Dando vueltas Porque Es encadenada Harriet O sea Harriet No tiene Otra Cadena Entonces Vale Alguien tiene que coger ahora El regalo ¿Dónde está? Ahí está Está aquí Aquí no hay mucha Convergencia de gente Entonces esa es la cosa La cosa está Eh, eh, eh Es un normal Es un normal Coge esto Yo digo subnormal Me sabe un poco mal Pero parece down Tío Míralo Es un celador Eh Agárralo Esa es Píralo gordo Pero tío ¿Por qué no lo coge? Oh, no lo ha cogido Tío, está aquí Cógelo Oh, esta Este también sube arriba Suben arriba estos cuatro Puede que son los que saben Del rollo, ¿no? Venga, venga, venga Píralo, píralo, píralo Píralo, píralo No, no, no Píralo Ahí, esa es Agarra Vale Ahora hay que Eh Subir arriba O sea, cuando esta tipa Vaya a subir arriba Que hay que hacer Que suba arriba Antes de que Antes de que se acabe el regalo ¿Sabes? De esta Haría un regalo Troyano Pero es que Sí que se va a hacer Mucho plasma ya, eh Hay que hacer que esta suba Esta subía, ¿verdad? Yo creo que subía Subían estos ¿Ves? Suben las dos enfermeras Estas Y estos dos Seguro Eso estoy seguro Es que me lo Me lo pasé Y me costó un montón verlo ¿Eres esta la que tiene el Esta es? Está en el espejo Podría ¿Ves? Tengo a esta Esta también es muy complicado Porque nadie entra aquí En los espejos Entonces O sea Nadie entra en los baños Nadie suele entrar Entonces ¿Cómo es meter a Moonscream Y pegar un susto A alguien que haya? Es que ya digo Hay que ir consiguiendo Un poco de plasma Y mira Pues si vas asustando Pues eso que te gana ¿Sabes? Hay también un nuevo hombre ahí ¿Eh? Está subiendo Vale Por si acaso Vamos a enganchar Ya a Godjammer ¿Tenemos nube dispersa? Tenemos nube dispersa Pero no asusta nada ¿Eh? Lo de la araña No asusta nada Vale, 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 vale Ha subido ¿Eh? Ahora Nos pondrá en rojo Y hay que Oh Eh Alguien ha pillado Otro Este, ¿verdad? Sí, ya Pero es que tú tampoco me interesas Esta está Caminando Se ha hecho multiforma ya sola Pero vale Mientras no me asustes al niño Todo va bien Oh No No ¿Por qué has hecho? No, no, no Pero no toques Es que no Ay, no quería que hicieras poderes No Te ha soltado Vale En teoría Ahora En teoría Solo en teoría Ahora puedo encadenar a Godjammer aquí ¿No? Sí Porque ya está Porque ya ha subido Entonces A ver Si ahora liberamos a los Sí Todos liberos Todos los rayos se han apagado Pero uno de los enfermos del manicomio No se puede mover Vale Tendrás que encontrar otra manera de desactivar el último rayo No le podemos echar Pero tampoco pasa nada Los locos se asustan a la gente Si la gente ve a los locos se asustan Porque son locos sueltos Al fin y al cabo No sé Esa es la idea que intentan transmitir Vale Ahora Ahora hay que subir Igualmente Hay que subir un regalo Hay que subir un regalo Hay que subir un regalo Aquí hay un regalo Pero hay que subirlo Hay que ponerle una zona donde se pueda invocar Para meter a este Y meter a este Y meter a este Vaya Espera Deja de hacer cosas No te podemos quitar Porque está la La cosa esa Pero bueno Entonces Hay que subir un regalo Igualmente Si hubiéramos subido un regalo Trollano Podríamos haber metido También a Hypnos Pero bueno Pues lo he hecho rápido La otra vez estuve como mucho tiempo Hasta que alguien me pille un regalo Lo hemos hecho bastante rápido ¿Dónde hay arañas? ¿Qué estás haciendo? Oh Estás inquieta A ver Eh 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 Ah Es que tiene que subir alguien Hay locos Los locos se asustan Por algún motivo No sé Asustan Punto Nadie se preocupa por Perdón Vale Tú estás aquí Pero Aún así No quiero que Es que es difícil pillar a alguien Así a lo Vale Vamos a meter aquí A un script Y hacer una sorpresa Ahí Sorpresita ¡Cucu! ¡Cucu! Se asusta por verle al loco A ti Al loco tú Los locos están atrapados Así que no pueden A este le volví loco Eh Con la multiforma ¿Dónde estás Jared? ¿Qué haces? No haces nada Jared está Jared no hace nada nunca Tú Está Está Pero no está O sea No hace nada nunca Ataque nube Hombre A ver ¿Dónde está el regalo? Eh Lo he perdido de vista Ahí está Madre mía Este regalo ha vivido la vida El loco es que No agarran los regalos Tras encontrar el boss Que la suma Altrechamente No responde a ningún estímulo Vale Lo ha cogido este A ver si podemos hacer La obsesión de Darkling Sin que se buguee Se ha bugueado ¿Ves? Se queda inmóvil Se queda inmóvil Cuando le metes Cuando haces la obsesión De Darkling Se queda inmóvil Ahora ya no Pero se queda inmóvil O sea No entiendo por qué Pero bueno Ocurre Vale Habría que Eh Aquí hay alguien ¿No? Vale, vale, vale Pues vamos a Hacer un regalo Trollano Cógelo, cógelo, cógelo Ahí es Y a ti te vamos a desinvocar Porque tampoco me importas Bastante Mira Ahí está No, no le hagas nada La has dormido, ¿verdad? Perfecto La has dormido La he hecho un susto Y la ha dormido Este también tiene un regalo Ya, pero es que No, no suben, eh Esta gente es que no sube Necesitamos a alguien que suba ¿Qué está pasando aquí? Ah, la araña Está la araña aquí a tope Pero este problema Es que no se asustan con la araña Entonces Meh Supongo que tiraremos De Moonscream Si se llega a dar el caso Eh, vale Esta es No, esta no Esta es Esta lo ha cogido Hay algunos que no se buguean Con la obsesión de Darkling Pero No podemos probarle eternamente Joder, esta gente Mira, esta está subiendo Este de aquí Ha subido Ah, bueno Pero es que es arriba Arriba del todo Arriba, arriba Es que ya digo Es difícil Solo hay que hacer Que alguien suba Con un regalo Ya está Esta está aquí Ahí, madre mía Esta le va a dar un polvazo ¿Qué haces? ¿Qué polvazo le va a dar a esa tú? Ah, hemos echado a una Vale, bien Nada, solo hay que Este el problema Es que no puede hacer nada Es loco por aquí Dando vueltas Pero bueno Esta es que Esta es toda la escuela Esta le meteremos Moonscream a tope Pero bueno Ahora hay que liberar a Darkling Vale, de momento es Hay que hacer focus en eso Vale, tú dónde estás Tú estás por ahí Tú dónde estás Tú estás aquí Tú estás abajo Es que esta gente Está abajo del todo ¿Sabes? Es que, ¿ves? Están abajo Hay un montón de regalos Pero están abajo Y está esta aquí Para dejar hacer cosas Tío, yo qué sé Vamos a ver Quién coge los regalos Loco A ti te da igual todo No nos deja nunca Si no está Si no está Ya en el regalo Aquí No deja Entonces Es el problema Eh Eh Uh, mira Han cogido dos ¿Uno era aquí? O era O han sido los dos abajo Han sido los dos abajo ¿Verdad? Sí Es que han sido abajo Sí, ya Hombre Me da igual que los tengáis Si no venís A ver si funciona No se bugean los dos A la vez Se bugean, ¿verdad? Este sí ¿Ves? Este se ha quedado bugeado Y este También Se bugean, tío No sé por qué La obsesión les bugea No lo entiendo Pero bueno Podemos intentar Aquí es que Tiene que venir a alguien Tocar algo No sé ni quién Ni por qué Así que me han asustado Bastante Podemos intentar No sé No sé No sé A ver qué pasa Asustamos un poco a esta gente Aumenta su creencia Ya, pero es que me da igual Que el niño coja el Es que me da igual ¿Sabes? Apagón no Apagón jamás Apagón es lo peor, tío Apagón es lo peor, tío Se quedan ciegos Y no hacen nada Se quedan cegatos Y no hacen nada, tú Son más tontos Cuando se quedan ciegos Necesito a alguien Con un regalo ¿Hay alguien en los baños? Eh, no Y aquí tampoco Es que no hay más espejos ¿Sabes? La La Lady Di esta La tienes aquí Aquí hay dos baños más Pero es que no hay nadie aquí Nunca ¿Sabes? O sea Aquí no hay un espejo Esto está Por aquí cerca Esto está aquí abajo Esto es abajo, ¿no? Esto es arriba Esto es abajo Esto es bastante abajo ¿Quién es este? Es este, ¿verdad? Sí Es que da igual Podemos intentar esto Esto también Ay, no, no, no Duérmete Si dormimos Y le damos a deambular Sí que también puede Subir arriba Y si sube arriba Ah, mira Es que ha visto a su A su mismo, ¿verdad? Si le damos a deambular Deambula por todos lados Y si se sube arriba Eh... Cuenta, ¿vale? Si se sube arriba Cuenta como... Hasta luego Hasta luego No hemos echado los dos Hasta luego Ya digo El mayor problema es Subir a alguien arriba Ahora, ¿eh? Estos suben y bajan Todo el rato Pero no... Da igual, ¿sabes? Es que, claro Su patrón está encerrado Y ninguno entra al baño nunca Vamos a intentar Hacer otra... 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 Esto Me ha dejado aquí Otro regalo Hay un plan Hay un plan Bueno, si funciona Que es dejar el regalo Reservar Meter a esta tipa Y que esta tipa Haga Obsesión Y como no hay nadie Con un regalo Esta obsesión no buguea ¿Sabes? Se obsesionan Por la cadena Entonces la cogen Y esto le afecta A casi todos El problema es que La va a coger Uno de los más cercanos Que será, pues... No sé ¿Quién está más cerca? ¿Este? Bueno, es que este no sube ¿Sabes? O sea que... Me da bastante igualito Aquí podríamos Composerlo No Cógelo tú, por favor El problema es que Muscle Nos la puede liar Y puede hacer Miedo encarnado Y esas cosas Pero antes de que haga eso Hay que darle a plasma 15 Vale Eh... Píralo A ver si lo pillas Píralo, píralo, píralo Píralo Esa es Gracias, hombre Ahí estamos Gracias Vale, tenemos a Moonscream Aquí ¿Ahora qué? Ahora tiene que subir ¿Qué pasa? Que esta tipa No sé si va a subir o no Debemos suponer que subirá Pero... Pero mejor no sube ¿Sabes? ¿Sabes? Es tan que la gente suba Moonscream, no Esta es Bluemarder ¿Qué digo? Me acabo Flipando Darkling ¿Puedes hacer tu obsesión? A ver si funciona Es que yo miro A ver si funciona A lo mejor funciona O a lo mejor no A ver No, ¿verdad? Se que se buguea Se buguea un huevo, tío Cuando hace la obsesión Darkling Oh, se... Oh, iba a subir ¿Dónde vas? Ibas a subir Ah, no, no, no La he liado Oh, podría haberse la dado a esta Escúchame, escúchame, escúchame No, 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 no No, no, no No, no, no Suelta, suelta ese regalo ahora mismo Suelta, suelta el... El regalo Miendo en carna Ahí está Suelta el regalo Y tú no toques nada No, tú no No, no, no Tú no No quiero que seas tú el que lo coja Que te largues Que no entiendes De que no quiero que seáis vosotros Los que lo cojáis Puedo quedarnos así Hasta que alguien lo coja Esta podemos meter en algún lado Ah, aquí, sí Eh, eh, el retrasado El retrasado El retrasado El retrasadito Vale, como se te ocurra No, 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 no No, 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 no No, ahora, para, para Vale, 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 vale Es el único que nos ha asustado Es el único que nos ha asustado Venga, hombre No te has asustado Venga, hombre Venga, hombre Pero, pero, tío ¿Dónde vas? Ala, venga Ha pasado del regalo Como de la mierda Eh, sube, 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 sube Ay, no, no, no No bajes, no bajes Porque bajas No bajas No se baja Madre mía, la que te cae tú Al que se acerca a tocar el Al que se acerca Aquí tocando Dios sabrá qué No está el pavo este ¿Quién era el que había cogido Este, verdad? Este es Madre mía Está hablando con un loco ¿Sabes qué hace hablando con un loco? ¿Tú? Este es fatal de la cabeza Todos Ay, se asusta por el loco Se asusta por el loco Vale, vamos a volver a intentar la obsesión No, 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 no Mira, de un carnado No Obsesión Este se va ya, vale Ahí sí hay algún cerca Un loco, ¿verdad? Madre mía ¿Quién está? ¡Tárate quieta! Necesitamos Es que necesitamos gente Entonces Tú Eh, haz un clon Yo que sé A ver qué pasa Esto te va No te desmaya, tío No te desmaya Te da bastante igual, eh Ahí estamos Esa es Poderes Sonambulismo Ahora En cuanto veamos esta casilla azul Hemos ganado, eh Bueno Solo quedará asustar ¿Esto quién es? Este es el médico Este ¿Dónde está Blumarder? Sí, aquí está Este da igual todo Bastante Ah, ya Ya nos obsesiona esto Agarra el regalo Ahí está Vale Este hay que estar Este es que Nada Va dando vueltas, eh Pero Puede subir Puede no subir, eh Va dando vueltas O sea, no No podemos hacernos focus en él Solo es una posibilidad Puede ser Que suba Puede ser que no Generalmente da una vuelta Todo el Lugar, eh O sea Que en teoría Sí que va a subir Pero como las órdenes Son inútiles No le podemos decir En plan Ve a tal sitio ¿Sabes? Deambula Y es un ambulismo Pero A lo mejor sube A lo mejor no sube ¿Sabes? Es completamente al azar Vale, ¿dónde estabas tú? ¿Tú estás aquí haciendo o qué? Ah, ¿refinido? ¿Puedes hacer un regalo? Sí, puedes hacer un regalo Y tenemos esto aquí Bien bonito Yo dejo regalitos por ahí A ver qué pasa Ay, vale Se ha ido ¿Ves? ¡Madre mía! ¡Qué loco! ¡Ah! ¿Perdón? ¿Hola? Estamos viendo una verdadera Reunión de locos Vale Eh, eh, eh Vale Me he pedido un piso más arriba Vale, está pillado Darkling Puedes hacer tú A veces Una vez funcionó, tío Una vez pasó Y no se buggeó Quiero creer Que hay una posibilidad De que no ocurra Es que cuando se tienen un regalo Se buggean Con Darkling Al menos Al menos siguen andando Cuando dejas de hacer el este Porque si no Está subiendo Está subiendo, ¿verdad? Está subiendo Yo creo que el juego En cierto modo Sabe lo que quiere que pase Hostia, me vas a asustar a ti Venga, ¿qué te vas a salvar? La tipa esta Hala, cómetela Mira Vamos a hacer algo más Está en la visión Ya está subiendo Esa es Esa es Esa es Está hecho ya esto Este momento Nos pasa bastante Le puedes volver loco Bueno, es que Bueno, ya veréis Darkling es un poco mierdas Debo decir Que no me gusta nada Como fantasma O sea, no No destaca en nada Vale, este está aquí ya ¿No? En cuanto entre en la parte azul Podemos encadenarle aquí Y ya está hecho ¡Eh! ¡Tachán! Poderes Personambulismo Y ya está Ha sido más fácil Que otra vez Se va Y este tío Pues se libera Y chupa el alma Al doctor Es manus Me alimentaré De los suculentos Manjares De su cordura Y extraeré La médula De sus almas Y ya está Y este está Loco Loco pero Y paralítico además ¿Sabes? A ver Si para Salud Al doctor Al doctor Klaus Quieren en cada Poder Apocalíptico Espíritu Vale Ahora Hay que echarlos A todos Punto Ya no hay hace falta Nada más Hay que echarlos A todos No te pongamos ¿Y este? A ver Este se ha ido Ya Está por ahí Dando vueltas A ver Harriet 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 No hay hasta Lasco Así que te vamos A encadenar Fuera Para que asustes Alguien que salga ¿Vale? Hay que echarlos A todos Ya está Hay que echarlos Ya está Uy Hasta luego Hay un clon Vale Es más fácil Si vamos Muy poco a poco En plan Vamos a por un mortal Lo echamos Vamos a por otro ¿Por qué? ¿Por qué te haces clones tú sola, tío? ¿Por qué te haces clones tú sola, tío? No No Vale A ver ¿Dónde anda este? Aquí 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 debería estar Moon Scream ¿Eh? No Espera Aquí vamos a meter a este A este Es que no lo podemos quitar ¿Sabes? Subida no podemos No Vamos a meter un montón de fantasmas No es que hemos metido un montón de fantasmas Vamos a quitar a himnos ya Y vamos a meter aquí a A A A A No O a A Darkling Vamos a meter a Darkling Es que es cadenas de asesinato O sea Este tío No lo vas a ver nunca ¿Sabes? No No puede hacer Bueno Vamos a aterrorizar Este tío Es que ya digo No No vamos a Vale Me va a quitar a Darkling No me gusta tanto O sea No me gusta No sé No me gusta Esto aquí Haz Haz lo tuyo Ay Ha subido Arriba Lady Rose ¿Qué hace Lady Rose? Ha subido Ella sola Mírala Uy Espera No podemos encargar A nadie aquí Ese es el problema también Estos dos No han visto mucho Eh Mira 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 No te voy a poder quitar ¿Verdad? Vale Porque estás ahí arriba Mierda Porque si no te la llevabas Parda Esta es que la da igual Todo siempre Esa tipa Le da siempre Todo igual Lo flipo siempre Vamos a meter a Godjammer Es el problema Vamos a hacer la subida Podemos hacer la subida No, no Tempestad no Haz la subida Porque si está esta Esto siempre asusta Esta es que tiene la creencia Bajísima Esta Esa habrá que echarla a la última Y nos serán horas de estar Haciéndole focus constante Habría que clonarla ¿Sabes? A esa habría que clonarla No Lo ha hecho Tío Ha hecho el apagón Es que ahora son todos imbéciles Bueno Ya no necesitamos que vayan a ningún lado Así que Mira Te has cogido esto No Esto estás Tú Tú estás aquí Te has agarrado el regalo Pues si bajas Te vas a llevar un sustito No Otro Otro Me asusta a todos los mortales de la sala Pero ahora es que en sala Solo hay uno Se hace obsesión Y que suban En plan Ahora no hay nadie con regalo Podrían subir Oh Mira, espérate No teníamos aquí a esta Tío Harriet Jave Jave marear Jave marear ¿Qué haces? Ha clonado a este ¿Puedes hacer aspecto aborrecible? Puedes Aldo, Aldo, Aldo Aldo Que suma la Que suma la huevo No Es que Ahora No, se nos ha ido Mira, aquí está el regalo Esto es un poco estúpido también ¿Eh? Vamos a hacer una psicosis Que esto pone loco Esta tampoco la vamos a volver loca Pero yo que sé Por esto a la voluntad Es que Darkling es en teoría Rey de la locura Y esa mierda Yo que sé Darkling va por locura Madre mía Que la volvemos loca ¿Eh? Está loquísima esta cia Vale, Darkling Eh Yo que sé Congelación No sé Total Es que La Lo ha congelado La tipa esta La tipa es la loca Esta Esta está loquísima Esta está loca Vamos a hacer algo así Que asuste mucho O que vuelva loco Es que me gustaría volverla loca Sería divertido ¿Verdad? Uy Hola No sé cómo hay que tocarte a ti Te podemos encadenar a himnos Te despertamos ¿Puede ser que sea algo así? ¿De ese palo? Tu noticias que no tienes a nadie Vale Estate quieto Ya me lo hemos dejado aquí para siempre Tú Porque no va a hacer nada Eh Podemos hacer una subida Ahora que está la tipa esta Pues tiene que entrar Y no Y no Tampoco es que vaya a entrar O sea que Da igual Esta está loquísima Ah no Esta está muy asustada Deja de hacer nubes Ahí A ver ¿Dónde estás tú? Tú estás por aquí dando vueltas Eh ¿Bloomarder? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahí va Se ha ido el regalo justo ahora Mira que mala suerte Tú que estás Aquí estás tú ¿No? Tú es que no le importas Tú es que no haces nada La verdad Buena zona de subida Sale esta afuera ¡Oh oh! ¡Chicos! Esta está loca Está loca Está loquísima ¿Qué nos queda? Esta tía Madre mía Esta tía Lo que nos va a costar Esta está Darkling Haciendo el Haciendo el Longer Ah Hasta luego Vale Si tenemos esta aquí Y hacemos Una cojonía Asusta bastante Están loquísimas Estas Pero el El punto final De locura No sé dárselo Supongo que sí Si la Si la clonamos Si la clonamos La La volvemos loca Multiforma Con esta No Ha hecho con esta ¿Por qué? No Yo quería con esta Está medio loca Ya Esto se ha ido Ya ¿Qué más da? Pero La vamos a volver A encadenar Y todo Porque multiforma No tiene delay Entonces podemos Hacerlo Ahora 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 ¿No lo ve? ¿En serio? ¿No lo ha visto? No da igual Te da un sustito Para que te salgas Fuera Y te veas a ti misma Y a ver Como reaccionas Tío Ah vale Ya está Solo necesitamos arañas Para volverla loca Ya está Fuera Hasta luego Siguiente Vale Valerio Como quiera que te llames Tú estás al borde Ya del colapso ¿Ves? Es que la araña Es comodísima Tío La pones donde quieras La araña La pones donde quieras ¿Qué haces tú? Ahí Llegamos Bueno La pones en cadena Aquí Ah no Aquí no ¿Qué haces? Pero no hagas Cacofonillas cuando no hay nadie Bueno Había un loco El que nos está cagando ¿Quién queda? Queda esta tipa Que nos la Nos la va a liar Mucho Bastante fuerte No puede hacer su vida Venga ya Hombre Huracán Que los deja así Yendo lentos Uy Se ha ido Ah Nos hemos cargado Los aparatos eléctricos Claro que sí Hombre Veo los huracanes Eh ¿Hay alguien con un regalo? Ah no Me había aparecido Porque ya está muy bien Vale Hay gente bajando Eh Vale Tú te vas a comer Una buena Mira Atenta eh Pa' ti Pa' ti Pa' tu cuerpo Hasta luego Que está igual Vale Vamos a seguir a este Y a este lo echamos ya eh Está la enfermera loca Alto mamá loca Lo vas a ver Lo vas a ver Lo he visto Uy Casi me salgo No por favor Otra vez no Lo hemos hecho los retrasados Qué guay Esta está ya también Que en cuanto deje de Esto se va Esta está loca Esto está tan tos fuera Nos va a quedar esta Que también está Ay no Ay no Ay no que se ha bugueado Está bajando Pero pero Está asustada Pero no Ay me da tanto miedo Que se bugue este juego Tío Constantemente Tanto miedo Esta está fuera ya No Si está fuera Vale Nos queda esta Esta es la enfermera Siempre hay una Enfermera Que no sabe nada Sabes Que no sabe nada Que no Todo le da igual Que no se ha enterado De lo que está ocurriendo Sabes Está todo el mundo fuera Y esta no se ha enterado De que está ocurriendo Es el problema Hay que asustarla Solo A ella Hay que Centrar todo el Potencial De todos nuestros fantasmas En ella Y esta lo que pasa Es que se quedó Enganchada Con lo del Aspecto pestilente Se quedó Enganchada Le dan miedo Las arañas Me encanta Es como Va oscuras Valenta Si conseguimos Sacarla Fuera De la sala Está fuera Porque le hacemos Si la sacamos Fuera Le hacemos Ahora lo libera Así a la buena ¿Qué haces? ¿Vas a liberarlo? Te lo agradecería bastante Sea lo que vayas a hacer Te agradecería que lo hicieras Sea lo que sea Lo que vayas a hacer Hazlo No No ha hecho nada Había estado bien No ha hecho nada Subida A lo mejor Con huracán Tiramos el aire Lo tiramos Y lo despertamos No, apago No Es que no No hace nada Es que no Largo La loca Largo Asústate Como sea Asústate Eh 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 No Casi Le queda poco Si la sacamos Fuera Está fuera Pero Pero bueno Hay que hacerlo Vale Hay que sacarla afuera Lo ha venido aquí Está lleno de locos Los locos no se asustan Pero es mola Porque están locos Y te dan más puntos todavía Vale Está aquí Ya Está aquí Aquí estará este Ay No podemos hacer subida Bueno Vamos a hacer huracán Yo que sé Sal ¿Dónde vas? Ay Madre mía Se ha cargado el ordenador Vale Vale Que llega Harriet Haz lo que tú sabes No 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 Con el loco No Con el loco No Con la Con la tipa Con la tipa Con la tipa Ahí Esa es Esa es Con la tipa Con la tipa Vale Ya tenemos ¿Lo ha visto? Bueno No lo sé No tengo claro Que lo haya visto Haz huracán Para que vaya más lenta ¿Dónde vas? No es que No No lo ha Mierda Mierda O sea Lo ha visto O sea Se ha convertido en ella Pero no lo ha visto ¿Sabes? Tío Quiero meter a Godjammer Tío Haz algo Ahí Nos queda esta A ver si ves a tu clon Míralo Míralo Lo estás delante Te acabas de cruzar Contigo misma Eso de imbécil Hace un regalo Trollano ¿Eh? Aldo ahí Le encadenamos A todo Madre mía No Le hemos perdido Vale Vamos a volver a hacerlo No ¿Eso está loco? Sí Este está loco Este no me he vuelto loco también Movemos Multiforme Míralo tío Lo tienes delante Ahí Esa es Tío Eso tendría que matarte Vamos a hacer la subida En cuanto entre Loca Es que está asustada Pero no lo suficiente Tú si pudieras hacer un regalo Eterio No, no puedes No tienes nada cargado Leñe Espera Esto es callejera ¿Verdad? Esto es callejera Exacto Eso es Eso busco Y ahora haz Aspecto Aborrecir Pero hazlo Ahí Esa es No sé cómo no te Vale, vale Ahora Asústate tío Ahí Te acabas de ver a ti misma Haciendo un poco el loco Ay, se ha dormido Pues mira Demonio en sueño Se acabó Demonio en sueño Que lo que hace es meter miedo Y ya está Fuera Todo hecho No podemos quitar algo Jammer Pero bueno Tampoco va a pasar nada Tampoco es que lo vayamos a perder Para siempre Tienen un juego Tengo un compañero Tango En la universidad Que es youtuber De CLASS OF CLANTS Y es super Felicidades Ghost Master Has eliminado al profesor loco Has soltado a Markling Y Gravenville vive ahora Del todo atemorizada Por los poderes sobrenaturales La victoria No puede ser más completa Jeje Lo que tú digas 8 locos Estamos en grave peligro Los atrapafantasmas no están tan derrotados Como creíamos Con la intención de vengarse de ti Sean apropiado del Gravenville Express Que transporta una bomba de éter Experimental La cual tienen intención de activar Dentro de la ciudad Cuando los tejidos transformados de la bomba Reaccionen Producirán una enorme onda expansiva De energía etérea Que eliminará toda la vida astral De la ciudad El temporizador de la bomba Ya ha sido activado Hay que evitar que el tren Llegue a la estación Localizar la bomba Y destruirla Antes de que sea Demasiado tarde La misión La misión original Esto lo miré Por pura casualidad Pura curiosidad La misión Iba a ser Acabar con El tren O sea Desactivar la bomba En el tren Pero Lo cambiaron Apéndice Lo cambiaron Y ocurre Aquí En el Google Room Class of Spookies Esto está en inglés Ya solo Porque nunca lo llegaron A traducir Así que ahora En el siguiente episodio Compraremos esto Y nos pasaremos esto Esto es una bomba Y tienes que entrar En esta casa Con unos cuantos fantasmas Para Liberar Para apagar la bomba Así que nada Un saludo a todos Hay que hacerlo con regalos Es difícil Hasta la próxima